Somos novias, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso, y abogamos lo más grande en este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta veces, sin motivo, sin razón, desodejamos. Somos novias, mantenemos un cariño más oscuro. Para hablarmos, para hablarmos, no te me haces más oscuro. Para hablarmos, para darnos en los dulces de los besos. Recordar que qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, sin motivo, sin razón. Somos novios, mantenemos un cariño limpio, puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Somos novios, para hablarmos, para darnos en los dulces de los besos. Recordar que qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, somos novios, somos novios. Amos. Somos novios, que no lo trajes a ti.